Salvador González, presidente de la CEMIC en Zacatecas, señala que este año se logró realizar trabajos del 45% de las obras licitadas por el gobierno estatal, y a lo que es un buen número para esta Cámara, ya se tienen planes de trabajar el próximo año en obras con las mineras para mejorar la situación laboral de los agremiados. 220 que terminamos el 2013, y en relación a lo del número de obras, te voy a hablar mejor en porcentaje, nos dieron aproximadamente un 45% del porcentaje, nosotros quisiéramos que nos dieran un 60, un 70%, pero desgraciadamente de las 220 empresas vamos a hablar en números rondos que somos de la CEMIC, hay otras 200, casi 300 que no están afiliadas a la CEMIC, que entonces todos andan peleando trabajo, entonces, como les he comentado en varias ocasiones a ustedes o a algunos de sus compañeros, que andamos tratando de hacer acuerdos con las mineras, la industria de la construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel México, ya tuvimos un compromiso de trabajar en conjunto con la Cámara Minera Mexicana, para así, aquí en Zacatecas, pues nuestro fuerte son las minas, las mineras, y queremos ver a ver si en el año que entra, ya abrimos mercado en las mineras que pudieran ocupar a un 30% de las empresas afiliadas a la CEMIC, entonces ya pues el gobierno tendría también tantito más desahogado su presión que tiene, porque desgraciadamente aquí en la entidad, pues dependemos un 95% de la obra que generan los tres niveles de gobierno, entonces, pues los de repente los ponemos en aprietos. Pues yo, como te digo, le tiramos a que sea un 30% que vendrían 160 empresas, 65 empresas, que buscamos acomodarlas dentro de las mineras, y más que otra cosa es lo que te digo, quitarle tantita presión a la obra pública. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.